Muy buenas a todos, soy CeroAlSanzi, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Colosseum. Estamos en Pueblo Pirita y bueno, pues acabamos de llegar. Aquí tenemos a Kale, que dice que bueno, estoy haciéndose el chulito y tal. Y bueno, pues tenemos aquí problemillas con la policía. Así que vamos a ver qué se cuentan por aquí. Si entramos... Tenemos a Don Roque, que se choca con nosotros. Ahí va, perdone jefe, pero aquí se está cociendo algo. Según parece, han visto a una panda usar Pokémon extraños. Jefe, anda, tú no eres mi jefe, mil perdones. Roque, que estoy aquí, hombre, esa historia no es nueva. Ya le he oído más de una ocasión. Ah, ahí está, qué bromista. Sí, claro que tú eres más tonto que... vamos. Yo soy Roque, soy el representante de la ley aquí. Mi obligación es mantener el orden en este lugar. Yo soy Plácido, Plácido Domingo. Soy el jefe de policía de este pueblo. ¿Estáis de paso? Sí. Ajá, bueno, en cualquier caso yo en vuestro lugar me marcharía de aquí cuanto antes. Este pueblo se ha convertido en un lugar caótico y sin ley. Me siento incapaz de garantizar vuestra seguridad en el... Pues vaya policía, la verdad. En el caso de que ocurriese algo. Pues nada, y mira, aquí están los miembros del equipo CEPO. Un tío de todos con el patinete normal y corriente. Y el jefe del equipo CEPO. Pero bueno, por aquí de momento no tenemos nada que hacer. Simplemente tenemos que venir a visitar aquí al colega. Y bueno, aquí tenemos a la casa de Germán, que es la G. Yo soy Germán, soy el encargado del coliseo de aquí. Si quieres participar en un torneo, habla con la recepcionista. Bueno, si no te importa, tengo cosas que hacer. Sí, y se queda ahí de brazos cruzados, sentado en la silla. Maravilloso. Maravilloso. Y aquí tenemos la plaza. Creo que voy a curar antes. Ah, aquí no había centro Pokémon, me parece. No, teníamos una pensión. Que tenía que pagar 100 pavos. Y tenemos esto. Tenemos la tienda, pero no tenemos centro Pokémon como tal. Serval, en esta plaza fue donde vi al Pokémon tan raro. A continuación me quise marchar, pero me atraparon en los tupijos de antes. Más vale que vayamos con cuidado. Este sitio no es muy normal que digamos. Bueno, pues aquí todos estos entrenadores. Este, 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 esta, esta. Todos tienen Pokémon oscuros. Así que vamos a empezar poco a poco. Eh, tú, ¿quieres pelear? Pues sí, venga, vamos a hallar lucha como nunca antes hayas luchado. Motorista Nino. Nino, Nino, Nino. Cualquiera de los dos que sea oscuro, que además es Blaziken, es brutal. Es brutal. Me he puesto Pidgeot el segundo, porque al final me parece que... Que Vidril tiene bastante poca estabilidad defensiva. Me voy a cargar al... No sé a quién se lo he hecho. No, pero a ver, me lo quiero cargar aquí. Y con Pidgeot vamos a ir con ataque oscuro también. Capa mágica, ¿vale? De momento, ataques especiales no le vamos a hacer. Vamos a ataques especiales, me refiero. De... De estado. Vale, le quitamos media vida. Así que al Gengar no lo vamos a cargar fácil. Rayo y hielo. Madre mía. Es que parece tontería, pero aquí se nos complica mucho la cosa. Aquí se puede complicar bastante la cosa. Vale, Gengar fuera. Gengaramos ahí experiencia con Pidgeot también. Lo que pasa es que no sale. Y tenemos a Seed. Seed. El problema es que no es de tipo hielo. Con una patada baja me lo podría cargar fácil, pero no. Vamos a cambiar a Solrock, evidentemente, porque Pidgeot está medio muerto. Y no es plan de que no lo maten. Fuera, 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 fuera. Venga, Solrock. Doble filo. Vale, cualquiera de los dos nos va a afectar relativamente poco. Es que mira la hostia que nos mete, ¿eh? Y tampoco te creas que le quitamos ahí mucho. Vale. Si le hago patada baja a este es que no le quitamos nada. Vale. Voy a hacerle Bola Neblina más Ataque Oscuro. Me lo quiero quitar del medio. Sí que es verdad que bajando la cabeza lo que nos va a hacer es cabezazo. Y no te creas que nos va a quitar mucho, pero contra menos nos ataque mejor. Solrock también se hace daño. Vale, ahora nos hace Ataque Oscuro. Madre mía. Madre mía. Madre mía la que nos van a dar aquí. En fin. Seed se debilita. Y a ver. Vamos A. Vamos A. Vamos A. Vamos A. Vamos A. Vamos A. ¿Qué puedo hacer? A ver. Yo creo que lo podemos hacer. Una super poción 50 PS. Si le damos 50 PS se va a quedar en 62. Sí va a resistir. Vale. Y ahora con objeto le vamos a tirar una super vale. Voy a tener que ir seguramente al puesto de servicio después a por Pokeball, ¿sabes? Tuve suerte de que Solrock y de que Pidgeot se capturaron los dos a la primera. A ver qué tal Blaziken 1. Blaziken ya es más complicado. Se parecía que lo habías atrapado. Sí, sí. Por tanto que no se ha ido lejos. Es que me revienta, tío, a todos. Y es que tampoco quiero estar todo el rato... A ver. Realmente Solrock es el que mejor va a... Bueno, Pidgeot también tiene bastante defensa y tal. Pero si le da por hacerme doble filo, Solrock lo resiste bastante mejor. Entonces voy a tener que estar tirando todo el rato... De super poción. Y a ver, le voy a hacer un ataque oscuro. El problema es que tampoco quiero que se mate. Vale, pero le quitamos bastante, sí. Solrock se hace daño. Y que nos hace ataque oscuro. Vale. Es que nos quita una barbaridad. Nos quita una barbaridad. Y el problema es que ya solo me quedan pociones. Venga, ahí. Y a ver, me voy a tirar otra poción ahora. No voy a... Como nos está haciendo todo el rato ataque oscuro, vamos a dejar que se haga un poquito más de daño a sí mismo. Es que nos quita... Una barbaridad y media. Una barbaridad y media. Venga. Lo tienes que capturar. Es que no sé si... No sé si va a resistir al ataque oscuro, ¿eh? No sé si va a resistir al ataque oscuro. Por favor, captúrate. Blaziken, por favor, captúrate. Tú sabes lo que puedo hacer yo con un Blaziken. Uno... Dos... Tres... ¡Vamos! Estaba viendo ya que nos moría el primero. Estaba viendo ya que nos moría el primero. Vale. Vale, 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 vale. Venga, a ver qué tiene esto porque... Brutal. Brutal que me haya salido un Blaziken. Para ti ha sido pan colmido. Me has dejado alucinado. Venga. Sí, bueno, ahora como que nos explican un poquito las cosas del hiperestado y todas esas cosas de... De aquí. Tiene un objeto equipado que es una valla Oran Marllamas, evidentemente. Y bueno, de momento pues solo tenemos ataque oscuro. Pero es que 91 y 75 de ataques y de velocidad 53. Así que tampoco está mal. La naturaleza tiene que ser algo que le baje la velocidad. No es normal que tenga 53 solamente. Más o menos es igual que la defensa especial. Tiene que tener... Seguramente audaz. O algo así. Vamos a quitarle la valla Oran. Aquí. Y voy a ir a curar. Así que vengo enseguida. Bueno, estoy por aquí de vuelta. He cambiado algunos objetos, ¿vale? Que he vendido las a Copiobal, por ejemplo, que encontramos que al final son Pokéballs normales y corrientes a no ser que ya tengas al Pokémon. Algo que me parece bastante difícil. Entonces pues prefiero venderlas para comprar super pociones, más que nada, ¿vale? Y también he comprado 5 Super Balmas. Bueno, pues el siguiente eres tú. Esta es la Plaza Liza. Aquí más vale estarse muy calladito. Venga, el punto de encuentro del lugar y vamos a echar un combate. Pues venga. Motorista Santiago. Pupitar. Oscuro. Hostia. Madre mía, los Pokémon que me están saliendo. A ver, el problema de Pupitar es el mismo de Metang, que al final es un Pokémon, que es verdad que es muy bueno, pero necesitamos entrenarlo muchísimo para que pueda evolucionar. Hasta el nivel 55 no se convierte en Tiranitar, pero tener a Tiranitar tú verás. Vamos a ir a por Muk. Mira, uh, ataque y ala, qué buena. Ataque y ala, más que nada porque tiene Staff, ¿vale? Que es un ataque así normalito y corriente, 60 de potencia. 100 de precisión, o sea, el típico movimiento estándar. Pero claro, es que con Staff y todo, pues me viene bastante bien que tenga Staff. Me están aprendiendo bastantes movimientos con Staff, ¿eh? Los Pokémon. Bola neblina este. Ataque ala, el otro. O sea, no está mal. Uff. Uff. Uff, eso no me gusta nada. Mira, le voy a hacer Tormento. Mira que bien me ha dinado el Tormento, la verdad. Y le voy a ir haciendo ataque oscuro a este. Que le baje la vida para poder capturarlo ahora, vale. Pillo se hace daño. Telepata. Ojito, te imaginas que ahora empieza a hacer frío polar o fisura o algo de esto. Uff. Vale. Tu Tormento porque no quiero que me hagas más... Mismo destino. Tiene mi trono. No explotes ni hagas nada de eso, ¿eh? Ataque furia, vale. Y encima falla. Perfecto. Me voy a quitar al Muk. Y vamos a ir haciendo otro ataque oscuro. Vale. Para eso. Para que entre en hiperestado. No parece tener muy buenos ataques el Pupitan, ¿eh? De momento. Mal de ojo. Telepata. Vale. Y el Muk, por lo menos, me lo cargo. 27 para Metang. Y tiene, mira, otro Pichot. Vale. Se encuentra ni prestado. Vale. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer... Superval. Para el Pupitar. Y a ti te voy a llamar. Venga. A ver la Superval. Uno. Vale. Pupitar puede ser que también sea dificilillo. Vale. Se quita ahí bastante. Creo que ahora con la segunda raya lo que nos desbloqueaba. O sea, la primera raya nos desbloquea un ataque. La segunda, la naturaleza. Y... No sé qué más. Bueno. Voy a ir a por el Pichot. Para quitarmelo del medio. Venga. Ahí. Atracción. Vale. Es macho. O sea, que no hay problema. Creo que somos los... Bueno, no. Digo, todos machos no. Pero metan es... Sin género. Vale. Patada baja. A ver. De otro ataque ala me lo debería cargar. Y de aquí, de momento, le puedo hacer... Un... Una bola neblina no se lo va a cargar. De momento me quiero quitar su Pichot. Ahí está. Vale. Hecho. He hecho el Pichot. Y aquí me hace ataque oscuro. Vale. Lo que no quiero es que me empiece a atacar todo el rato. Para que no le vaya bajando la vida. Porque no sé cuánto lo voy a quitar aquí con la... Con la bola neblina. Un golpe crítico, vale. Pero no se lo ha cargado. Vamos a tirar una Super Ball. Ahora que lo tiene así esto. Y a Pichot lo vamos a llamar. Más que nada por perder el turno. Ya sabéis que aquí, pues el segundo turno lo tengo que perder. Porque no le puedo atacar. Si me lo voy cargando y tal, pues como que está feo. Uno. Dos. Tres. Uno más. Perfecto. Pupital atrapado. ¿He perdido? Pues sí. Has perdido. Vale. Perfecto este. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Me ha gustado tu estilo. Voy a contarte algo. Si un Pokémon entra en hiperestado, aumenta las posibilidades de que dé golpe crítico. Con el ataque oscuro. Vale. Tiene ahí objeto. Una valla me luce. Puro que pienses aquí que es la gran cosa. El problema es el que he dicho. Que necesitamos de nivel 55 para que evolucione. Sí. Y mira. Aquí. Mira. Firme. Tenemos aquí a... Oye. No es mala habilidad para el colega Pichot. Ataque a la... Está bastante bien. Vamos a quitarle la valla me luce a este. Y listo. Problema. Me ha hecho bastante daño aquí con esto. Vamos a darle una poti normal. Que la tengo aquí. Una poti normal. Vale. Y nos vamos a por la siguiente chica. Venga. Mi movimiento de los Pokémon. Pues venga. La actitud que hay que tener. Venga. Vamos a ver qué tal. Artista Carmen. Ariados. El oscuro. Vale. Este ya es más flojito. Y Execute. Me hubiera gustado más Execute. La verdad. Aunque evolucione con... Con la... Con la valla. Con la valla. Digo. Con la piedra. Bueno. Tenemos al Ariados oscuro. Ariados era uno de los Pokémon oscuros originales en Pokémon Colosseum. Y de momento lo que voy a hacer es... A ver. Le voy a hacer un desarme al Execute. Por si acaso sobreviviese. Que diría que no. Aunque tiene bastante defensa. Pero no creo. No. Vale. Y por lo menos el desarme nos lo va a quitar. Y nos hacemos una idea del objeto que va a tener. A ver. Ahí. Le decimos desarme. Una parte amarilla. Aquí no sirve para nada. La verdad. Vale. A ver. Es que le quitamos muy poquito. Pero le podemos hacer esto y esto. Vale. Otra vez entramos en el hipertado. A ver. Si yo le hago desarme aquí. Le quitamos un poquito. Uy. Ya nos ataca con agua lodosa. A ver. Que no nos va a quitar mucho. Ataque especial yo creo que va flojito. Nos ataca a los dos. Nos reparte. Y tampoco es que sea muy efectivo con nadie. Además este evita el ataque. Vale. Vamos a seguir con desarme mientras tanto. Y vamos a llamar a Pitjot. Que va avanzando bastante rápido la purificación. Venga. De desarme. Ataque oscuro. Ahí que salga daño. Lo que pasa es si no lo hace a Metan. No. Vale. No lo hace a Metan. Digo. Si no tengo que cambiar. Le voy a ir lanzando una Superbar. A una Pokeball. Venga. Que este es más flojito. Y mientras un ataque oscuro. Este en verdad es flojito. Se debería capturar con una Pokeball simple. Normal y corriente. Uno. Pues no. Se ha salido de la Vale. Y otra vez en Hiperestado. Otra vez a Guardosa también. Ahora Metan en Vital Ataque. La verdad es que bien. Que es el que menos vida tiene. A ver. Le puedo hacer patada baja. Que le voy a quitar un poquito más con el desarme. La verdad. También va a ser poco efectivo. Y mientras pues a este lo vamos llamando. Ahí. Que ya debería aprender otro movimiento. A ver que le aprende. No es muy efectivo. La verdad es que no le hacemos prácticamente nada. Y ataque oscuro. Aquí no lo haces. Al Metan. El Metan ya. Vamos a tener que ir cambiando. El Metan. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. A Solrock. Y Pidgeot. Espérate. Que movimiento prendido. Cabezazo. Uf. Otro por Staff. Aunque es verdad que no me gusta mucho porque hay que cargarlo. Pero oye. No está mal. Además sube la defensa mientras lo usa. O sea que. En una situación así controlada. Nos puede venir bastante bien. Venga. Venga. Uno aliados. Dos aliados. Tres aliados. Perfecto. Me ha dejado fuera de juego. Bueno. Pues fuera de juego. Como Morata. Y para adentro. Venga. Eres increíblemente bueno. Te mereces que te cuente algo. El ataque oscuro causa daño a cualquier Pokémon. Independientemente del tipo desea. La cantidad de daño no varía en función del tipo de Pokémon que lo recibes. Así que es fácil de usar. Sí. La verdad es que es neutro. Con todo el mundo. Bueno. Pues tiene una parte amarilla. Que hemos dicho que. Variado se va a quedar un poquito en el PC. Voy a ir a curar otra vez. Bueno. Pues ya estoy de nuevo. Así que vamos a hablar con la siguiente. Que da igual con quien hable. Que nos vamos a encontrar la misma respuesta. Un combate. Sí. Sí. Si yo quiero quitar a todos los Pokémon oscuros. O sea que. Ni tan mal. Cacturne. Oye. Pues no es malo del todo. Y un Shursky. Menos mal que no ha sido Shursky. La verdad. Pero oye. Cacturne. Planta siniestro. Puede molar. Puede molar bastante. Tiene un Pokémon oscuro. Cacturne. Vale. No te pienses que le puedo hacer mucho daño. Le voy a hacer una patada baja a este. Para el que entre. O se lo hacía Cacturne. Bueno. Igualmente. O que salga Cacturne. Sea muy efectivo. Dudo que se lo cargue. Espero no cargármelo. La verdad. Espero no cargármelo. Es que no me acuerdo si enviaba primero. Sí. Vale. Enviaba primero. Mira. Además patada baja. Y un Solrock. Que es neutro. Está bien. Uf. Que la hostia que le mete con esto. Tío. Oye. Nos salen bastante Pokémon repetidos. Ya nos han salido. Dos Solrock. Dos Pichot. Tiene cositas. Me voy a quitar a Solrock. Vaya hombre. Otra vez he prestado. Ahora no me interesaba que entrase. La verdad. Espérate. 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 Que se nos lía. Espérate. Que se nos lía. Espérate. Que se nos lía. Por favor Solrock. No me ataques. O recibe un golpe crítico y muérete. O lo que sea. Pero no me ataques a Pichos. Por favor. No me ataques a Pichos. Menos mal. 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 Voy a hacerle otra patada baja a este. Y Pichos. Luego te llamo. Luego te hago lo que tú quieras. Pero ahora vuelve. Vuelve. Que se nos lía. Y no está para que se nos líe. Mira. El Solrock. Además también ha aprendido ya el primer movimiento. Madre mía. Es que tremenda usted. Está mentiendo el Casturne. Casturne. Es que es bastante físico. Bueno. Bastante. Al final está bastante equilibrado entre físico y especial. Pero me refiero que es bastante ofensivo. De momento el Solrock nos lo quitamos. Vale. Y le vamos a hacer un desarme. Y una triple patada. Ojito. No se la vamos a hacer porque es muy efectiva. Vale. Ahí. Y esto que le va a quitar aproximadamente dos PS. El desarme. Dos PS. Contado. He hecho abajo. Ah. No me he fijado. No me he fijado lo que ponía. Voy a hacer otro de estos. Y le vamos a ir tirando una Superval. Superval. Venga. A ver si se captura la primera. Vamos, Casturne. Vamos, Casturne. Uno. Dos. Tres. Nos están saliendo bastante bien las capturas. Nos están saliendo bastante, bastante bien las capturas. ¿Por qué habré perdido? Pues porque te he robado el Pokémon. Ja, 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 ja. ¿Qué combate más increíble? Me encantan los tipos fuertes. Cuando te apetezca luchar de nuevo. Pero aquí hay que pasar la gente. O sea, me empiezan a decir trucos, consejos y todas las cosas. Después de robarnos los Pokémon. Estáis un poco enfermos de la cabeza, la verdad. Ahora sí que voy a ir. No voy a ir a curar. Pero voy a ir a la comisaría. Porque en la comisaría. Lo que sí que tenemos es un PC. Que es verdad que aquí. Mira, un truco por si no queréis estar todo el rato yendo a curar. Simplemente dejáis un Pokémon herido. Y se os cura. O sea, ya lo tenéis curado. ¿Vale? Puede ser también ahí una buena opción de evitar ir a curar. Pero quiero ver. A ver, que me ponga este aquí. Este aquí. Y no sé si dejar a Pupitar o a Vidril, la verdad. Es que Vidril es flojito. Es bastante flojito. Es verdad que mola. Está guay. Tiene bastante ataque. Bueno, tampoco te pienses que tiene 53, ¿sabes? Y tiene danza espada y velocidad extrema. Es que esa combinación está bastante bien ya que se la puse. La MT de velocidad extrema. Y es que Pupitar al final también es bastante inútil. Hasta que evolucione. Y yo creo que me voy a quedar... Hombre, Kikasturne está bastante guay, ¿eh? Venga, lo vamos a poner en el equipo. Y vamos a dejar de momento a... Al Pupitar. Tiene objeto. Vamos a ver cuál es. No me queda más. ¿Cómo que no me queda más sitio? Se ha bugueado. Se ha bugueado el objeto. Se ha bugueado el objeto. Si le doy esto... Se ha bugueado el objeto, tú, con el desarme. Hostia, pues. Nota mental no hacer desarmes a los Pokémon oscuros. Se ha bugueado. Se ha bugueado. ¿Y si le hago un desarme yo de Cemetang? ¿A Kasturne? No sé si va a funcionar eso. Aunque... Venga, lo voy a intentar. También depende del Pokémon que nos envíes aquí al colega. Porque si me voy a tener que capturar y todo, pues va a ser feo. Venga, sí. Vamos a luchar. Pero se ha bugueado el objeto. Charmander. Charmander. Charmander oscuro. Hostia, este tenía slug más. O sea, este entrenador tenía slug más oscuro en el original. Sin estar randomizado. Charmander. Charmander oscuro. ¡Pah! Me gusta. Voy a hacerle desarme al Kasturne. Y vamos a ir a por el Charmander. Venga, que nos hace ataque oscuro. No nos quita mucho. Vale, es verdad que tengo a Blaziken ya. Pero hostia. Que Charizard siempre es Charizard. Vaya, hombre. Y entre el emberezado directamente. Vale. Desarme. No es muy efectivo. Le quito un PS. Hecho abajo. Ah, por eso antes no leí que había objeto. Porque ya venía bugueado de por sí. Ya venía bugueado de por sí. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Teletransporte. Hostia. A ver colega, te comento. No te va a servir de nada. Vale. Se lo he cargado un golpe. Tengo dos Pokémon en hiperestado ahora mismo. Sería bastante interesante ir quitándolo. Los hiperestados. Patada baja. Vale. No le quitamos mucho. Se encuentra en hiperestado. Mira, pues le voy a hacer otra patada baja. Y vamos a llamar a Casturne. Ahí. Que se quita un poquito. Robo. Vale. Robo teletransporte. De momento los ataques son malos. Bastante malos. Un golpe crítico con patada baja. Le voy a hacer otra. Entonces. Y vamos a esperar a que se vaya capturando. Le voy a ir tirando una Pokébola a tantear la situación. Oye. Pedazos de capturas. Charmander. Que todavía no lo hemos capturado. Pero lo vamos a capturar ahora. Y Blaziken. Vale. Se ha salido de la Pokébola aquí. Robo. Vamos a hacerle otra patada baja. Que no le quitamos nada. Y otra Pokébola. Venga. Para ti. Cepo Ball. Venga colega. Venga colega. Uno. Dos. Tres. Para papán. 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 Pues. Muy buenas capturas. Muy. 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 Muy buenas. Pues ya está. Hemos terminado la plaza liza. Voy a ver. A Charmander. Y me lo voy a poner el equipo. Pero sobre todo. También. Para ver. el objeto que lleva. El problema es que eso es una putadita, el que tengamos a Casturne sin poder usar objetos. Que lo tengamos bugueado. Habrá alguna forma de podérselo quitar. Este sigue teniendo la parte, o sea, no tiene nada que ver con el desarme, porque a este también le hice desarme y la sigue teniendo. Y este tiene una valla andano que me la agarra con la mano Creo que voy a quitar a Vidril Es que me inspira un poco confianza, sinceramente. Aunque el combo de danza espada más velocidad extrema está muy bien, pero la velocidad que tiene... La velocidad no, la defensa. Más bien, la velocidad está bien por la velocidad extrema. Y bueno en general también tiene buena velocidad Pero bueno, vamos a ver que le quite esto de aquí No, cambiar no. Le he dado... No, espérate que me estoy poniendo nervioso Objeto, dejar valla andano. Perfecto Pues listo ¿Qué más tenemos por aquí? Por pirita Pues por pirita Quita, señora Vamos a seguir avanzando por aquí Ah, este creo que también tenía Pokémon oscuro Creo que... No, este era el que tenía el Slugma Este era el que tenía el Slugma Y este tiene un Nudleaf Mira, podemos tener un Shiftry que tiene los mismos tipos exactamente que Casturne Bueno, vamos a quitarnos al último Pokémon oscuro ya que nos queda de por aquí Un Nudleaf Cabezón Vale Tenemos Bola Neblina Repetición Afilar Sí, sí Afílate Espero que te mate de un turno porque eres bastante rápido Y con el ataque subido no me gustas un pelo No me gustas un pelito Vamos Y encima se encuentra el hiperestado Y encima se encuentra el hiperestado Pues no te creas que me hace mucha gracia La verdad es Estas situaciones Me las voy a jugar Aquí hemos venido a jugar Necesito quitar a ese Nudleaf del medio Por favor, captúrate Eres un Pokémon relativamente fácil de atrapar Por favor, por favor, por favor Te lo pido Uno Dos Peligro, eh Vale, se hace otro afilar Vale, vale, vale Bien, bien, bien Otro ataque oscuro Vale Pero cuidado que está Que tiene poquita vida, eh Necesitaría Me vendría muy bien en el equipo Algo de Onda Trueno Ignosis Algo así Para que usar Ignosis al final no me gusta Porque tiene 60% de precisión Pero algo que cause problemas de estado Es necesario Vale, tú te encuentras en hiperestado Y tú Te voy a hacer esto Y Vamos a cambiar a Pidgeot Para que lo pueda llamar Del hiperestado Vale, pues oye Pidgeot Se va a poner ya para purificarse Del todo Pidgeot Se va a poner ya para Estar del todo Bien Bola neblina Super efectivo Te lo cargas Un golpe crítico Pues sí Con ese golpe crítico Maravillosa jugada Sí, sí Ponte a llorar Me encantan las caras De los De los Pokémon aquí La verdad Ojalá hubieran mantenido Estos Spray O los de la gran mayoría Al pasar Al salto De 3D En 3DS Porque Hay muchos que están más guapos Mira, el Metang Ahí todo el rato Haciendo esto con los brazos En los De ahora De sexta generación Y en adelante Están súper estáticos En fin Metang Una patada baja Al Númel Puede ser que esté bien La verdad No está Todavía del todo Pero Está bien Está bien Venga A ver Patada baja Númel Tiene que pesar bastante Es Pero aquí tengo un poco Es que necesito también Algo de agua Foco energía Foco energía Vale Vamos a hacerle Bola neblina Puño trueno Ni tan mal Ni tan mal Voy a enviar a Solrock También es verdad Que aquí tenemos que ir De vez en cuando Echándole un vistazo A los Movimientos que tienen Los Pokémon Porque los van aprendiendo Conforme se van purificando Madre mía La ha cogido Con Con el de este lado A ver Por la neblina ¿Qué haces? Le quitas más Que patada baja Evidentemente Vale Porque patada baja Más que nada Le ha quitado bastante poco Me está decepcionando Bastante patada baja La verdad Y usa fuerza Foco energía Más fuerza Vale Lo bueno Es que No es efectivo Contra ninguno De los dos Y además No me da el golpe crítico Vamos a hacerle Otra bola neblina Y yo creo que ya Va siendo hora Uff Nos quedan dos Pokéballs Dos Pokéballs Nada más Tengo que ir a comprar Obligatoriamente Uno Dos Tres Tres Vale Digo como se nos Empiezan a escapar Ya los Pokémon salvajes Se nos lía Estoy tenso Estoy tenso Han sido muchos combates Raro Raro es Y tocamos madera De que No nos ha salido Todavía Ningún legendario En una serie Random Para mi O sea En todas mis series Random Los Pokémon legendarios Ya sabéis que brillan En cada capítulo En cada capítulo nos salen 84 Pokémon legendarios De momento no nos ha salido Ninguno Y por favor que así sea Que así sea Porque me da mucho miedo Ya nos veremos Antes o después Nos encontraremos Vale Tocamos madera Y que siga así Para el próximo capítulo Adiós Serval San Tú suscríbete Es lo mejor Que puedes hacer Serval San Él será un youtuber fiel Si te suscribes a él Serval San Tú suscríbete Es lo mejor Que puedes hacer